hola el otro día salió una señora muy enfadada en un vídeo explicando cómo se usaba un colador bueno yo os voy a explicar cómo y por qué esto es un colador esto es un cazo y en vez de echar veis tengo las dos manos en alto en vez de echarlo del cazo dentro del colador y quedarnoslo aquí apelotonado lo suyo sería meter el colador dentro del cazo con esto sujetar al colador porque si no nos quemaríamos con el cazo ojo veis como sujeto el colador y de aquí también y simplemente al volcar cae todo el líquido y se queda lo de dentro qué ventajas tiene esto pues bueno podemos apoyarlo podemos no hacer ningún peso no levantar ningún peso mientras que de la otra manera sería como tendríamos que levantar uno de los dos un cazo pequeño pues no es ningún problema pero vamos a ver cómo lo haríamos con uno grande aquí tengo una olla hirviendo con ensaladilla el cazo es un poquito más pequeño que él que la olla ahora lo veréis pero lo único que hago es volcarla no estoy haciendo que no estoy cogiendo peso por ningún lado ni me estoy dando la oportunidad de quemarme sube un poco el bajo pero estoy totalmente a salvo yo creo que se ve bastante bien como está la olla prácticamente llena en el brazo me está dando un poquito el bajo también tengo una postura un poco rara para la cámara y veis que a pesar de que es un poco más pequeño el colador que la cazuela puedo volcarlo prácticamente y sin hacer absolutamente nada de esfuerzo ha estado todo el rato la cazuela apoyada todo el rato bueno pues esto es todo por hoy espero a la señora italiana se enfadaba porque los italianos la pasta lo primero no la enjuagan porque es como que queda bagosa y lo segundo porque ellos terminan de hacerla en la misma cazuela donde han hervido la pasta añaden la salsa hacen la salsa con los espaguetis entonces por eso la señora italiana lo de echar los espaguetis a un colador y sobre todo escurrirlos le parecía horroroso y a mí también un beso